Hola, buenos días, buenas tardes o buenas noches. Yo soy DJ Tito Deluxe y bienvenidos a mi canal DJ Tito Deluxe Hola, bueno, ¿cómo estáis todos? Estoy súper emocionado Porque Roy Mendes, nuestro Roy Mendes, nuestro sapo concho, ha sacado un nuevo single Y me han dicho que está súper bien, que hay sorpresitas en el videoclip y tal Bueno, antes de empezar a ver la videoreacción, daros las gracias porque llevo casi 170 seguidores Gracias, el videoclip, el videoreacción, perdón, de Italia lleva 16.000 reproducciones Llevo 25 días en YouTube y para mí es lo más Y nada, deciros que mañana, mañana sábado día 2 estoy en Lollipop con Yurena Con la gran Yurena de Gran Hermano Duo Y del no cambié y de carnaval y todo, de no vamos a echar una risa Vamos, y luego el domingo estaré en el Hotel Sombleda en Sawyer, aquí en Mallorca Estaré en el opening suyo sobre las 12 de la mañana, empezaré a pinchar Y habrá paella y una juerga y unas cosas que a mí me gustan Bueno, vamos a ver a Roy, a ver nuestro sapoconcho que nos ha hecho A ver, a ver ¡Uh! ¡Uh! Le pasa lo de siempre que no se le entiende Tengo aquí a Paquito No quiere venir Pues mola la canción, ¿eh? ¡Ay, es Roberto Leal! ¡Qué grande! ¡Uh! Me recuerda a lo de Italia Me recuerda a lo de Italia Yo pinto la historia con tonos más crisis Pensé que era fácil amarte Regalame plumas después de estrellarte Pensé que era fácil amarte Regalame plumas después de estrellarte Quieres ser un pájaro y... Paco le gusta, ¿te gusta a ti? Sí ¿Te gusta Roy? Más bueno Nena, ella viene plumas Oye, pues... Está súper bien el tema O sea, a ver Es que es un poco raro Porque es melódico Pero también tiene como un poco rollo Si no me equivoco yo Un poco de rollo trap Un poco rollo... Tengo que decir que a mí me gusta más Por una vez más Que además todavía lo pincho Me mola más Pero este está muy chulo el tema O sea, para hacerse su segundo Su segundo sencillo Oye Me quedo muerta Así que nada, Roy Súper A mí me ha gustado Ahora mismo es número 7 Tendencias en España Súper Y... Y nada Solo deciros Que si queréis que haga alguna video reacción De algún grupo de otro país Ponérmelo aquí debajo Decirme cositas Tal Sabe que a mí me gusta así Hablaros por comentarios Y nada Muchas gracias a todos Y hasta el siguiente video Hasta luego, Mari Carmen